¿Cómo va esta gente de Housebox? ¡Bien! Esta noche la gente quebran nuestra primera Housebox hay gente que cumpleaños aquí DJ Quebra ¡Bien! A ver chicos vente por el picanillo ya vengo para acá la imagen de este mes, Mariló, ven para acá ¡Vamos! Mariló voy a hacer ahora esta imagen esta imagen más perpetua fantástica divina ¡Mira la imagen! diseñado por ella además Mariló, que es reinado más grande ¡Venga! ¡Más que! ¡No puedo verlo! ¡No puedo verlo! A ver, que no se nos entiende mucho bueno, Mariló tu y yo vamos a mirar ahí vamos a mirar el cartel como ha sido tu reinado este verano ¡Interminable! ¡Tres veces interminable! Qué guapa. Vamos a ver qué es la imagen de Housewives de la pantalla. La imagen Housewives es 7, 6, 5, 4, 3, 1. La imagen Housewives es 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Paco! ¡Paco! Y vengo aquí también a recoger el relevo. ¡Paco! Buena que ya te vino. Ahora es tu relevo. ¡Paco! Tienes que darle las llaves de la casa. ¡Paco! Vas a ser el guardián de la llave de la casa de Housewives durante este mes. Aquí la imagen del verano con la imagen ya de septiembre. ¡Paco! ¡Paco! Nada, muy agradecido porque me siento uno más de que toda esta casa de Housewives. ¡Paco! 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 Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you ¡Vamos a ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!